¡Qué bonito pelo negro hay cañaveral! ¡Tú llevas en las espaldas caña, caña! ¡Qué bonita la colombina hay cañaveral! ¡Que entienden el vuelo a España caña, caña! ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, no le da na' ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, no le da na' ¡Qué saco por lamentarme y cañaveral! ¡Después de lo que pasó caña, caña! ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, no le da na' ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, cuando voy en alta mar ¡Cañaveral, ay que le da na' ¡Cañaveral, ay que le da na' ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, ay que le da! ¡Cañaveral, ay que le da na' 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 Tienes nuevo amor a quien amar, nuevo amor a quien amar. Yo soy solita en el mundo, no te tengo de rogar. Yo soy solita en el mundo, no te tengo de rogar. No te tengo de rogar. No te tengo de rogar, rogarte fuera soncera, rogarte fuera soncera. Porque tú me despreciaste, con toda tu casa entera. Porque tú me despreciaste, con toda tu casa entera. Para la noble compañía. La copa del poco amor, más vale que se derrame. Más vale que se derrame. Doña María vive del lado del mar, y tiene la piel dulce cubierta de sal. Parcha las redes como si fuera a volar. Doña María vive del lado del mar. Doña María tiene a su hombre en el mar. Lo vio partir mucho antes de ver aclarar. Si pudiera saber si él va a regresar. Doña María tiene a su hombre en el mar. ¿Dónde viajarán sus ojos cantil? ¿Dónde para su vuelo sin fin? Que verán esta tarde de abril. Que en silencio están diciendo sí. Mire, doña María, lo lejos se ve. Tres barcas blancas que se encabritan de sed. En una de ellas viene el marido de usted. Mire, doña María, lo lejos se ve. Ya puede estar tranquila, su hombre está bien. Y volvió con las manos sedientas de usted. Prepare, pues, la cama que él debe volver. Siempre de madrugada vestirse de red. ¿Dónde viajarán sus ojos cantil? ¿Dónde para su vuelo sin fin? Que verán esta tarde de abril. Que en silencio están diciendo sí. Doña María vive del lado del mar. Si todo es corazón y rienda suelta. Y en las caras hay luz de mediodía. Si en una selva de armas juegan niños. Y cada calle la gano la vida. No estás en Asunción ni en Buenos Aires. No te has equivocado de aeropuerto. No se llama Santiago el fin de etapa. Su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto. Y brújulo de pueblo te dio el norte. Cuántas manos tendidas esperando. Cuántas mujeres, cuantos niños y hombres. Al fin alzando juntos el futuro. Al fin transfigurados en sí mismos. Mientras la larga noche de la infamia. Se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire esta es Managua. De pie entre ruinas bellas en sus baldíos. Pobre como las armas combatientes. Rica como la sangre de sus hijos. Ya ves viajero está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto. Entra nomás estás en Nicaragua. Ya ves viajero está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto. Entra nomás estás en Nicaragua. Entra nomás estás en Nicaragua. No, no te equivocaste de aeropuerto. Allá en playa lejana. Noche de tempestad. Un velero zarpaba. Capriando el temporal. En plena travesía. Llegó el amor fatal. Cae un rayo a bordo. Y muere el capitán. Es el Caleuche marco fatal. Navega su rumbo y sin recalar. Hoy día en Joquimbo, mañana en Corral. De aquí para allá. De allá para acá. La gente dice al verlo pasar. Caleuche, Caleuche, no me hagas tu mal. Y alguien dice que en el timón va el capitán que murió. Un día volvió al puerto, el cual años partió, envuelto en llamas siempre. Como una maldición. Y cuentan que del pueblo una jovenza dio. Y sólo se comenta que el barco la llevó. Es el Caleuche marco fatal. Cabeca su rumbo y sin recalar. Hoy día en Joquimbo, mañana en Corral. De aquí para allá. De allá para acá. La gente dice al verlo pasar. Caleuche, Caleuche, no me hagas tu mal. Y alguien dice que en el timón va el capitán que murió. El capitán que murió. Caleuche, Caleuche, no me hagas tu mal. Que encanto tiene en tus ojos, oh, que virtud es que el cielo. Que encanto tiene en tus ojos, oh, que virtud es que el cielo. Que si me miran, me matan, y si no me miran muero Tus ojos, tus ojos morenos, me quieren, me quieren matar Tus ojos, tus ojos morenos, me quieren, me quieren matar Y yo sin los tuyos, mi vida no puedo estar Y yo sin los tuyos, mi vida no puedo estar Tus ojos encantadores, mi pasión ya cautivaron Tus ojos encantadores, mi pasión ya cautivaron Prisiones, mis sentidos, desde que te vi que amaron Tus ojos, tus ojos morenos, me quieren, me quieren matar Tus ojos, tus ojos morenos, me quieren, me quieren matar Y yo sin los tuyos, mi vida no puedo estar Y yo sin los tuyos, mi vida no puedo estar Voy a demandar tus ojos, ante tu padre y el juez Voy a demandar tus ojos, ante tu padre y el juez Porque me han robado él, mi vida no puedo estar Porque me han robado él, mi vida no標準 por ti, como se nota matar, tus ojos, tus ojos morenos me quieren, me quieren matar, y yo sin los tuyos mi vida no puedo estar, y yo sin los tuyos mi vida no puedo estar. Maduro de esperar mis juventudes, cansado de inventar mi propia suerte, veo pasar la vida en cada trino, en cada soledad, en cada muerte, hay un parrón quizás en el recuerdo, un perfume de sal en mares fríos, un cabello de llamas en el lecho, un antén provinciano en el estío, una gran rebeldía en el camino, el recuerdo de viajes que ha perdido, un largo atardecer, un largo camino, bebido en mi Santiago mergrino. Un viento de nostalgia azota y quiebra, los tristes ventanales del exilio, el pacífico me baña en otras tierras, pronuncia el nombre patria en otro sitio, pasan mis siglos lentamente y quiero, reposar en chillanes ya perdidos, recorrer esos mil mal paraísos, que hay en cada pedazo de mí mismo, a esta hora es poco lo que pido, solo el pan, solo el aire, solo el vino, la libertad de ver a mis montañas, la libertad en fin por la que vivo, a esta hora es poco lo que pido, solo el pan, solo el aire, solo el vino, la libertad de ver a mis montañas, la libertad en fin por la que vivo, la libertad en fin por la que vivo. La agua de nieve es muy linda, por su fracancia el jazmín, me ponen a descoger dos flores en un jardín, si no me miras me moriré, si no me miras me moriré, si no me miras me moriré, y si me voy al romero, por ser árbol del placer, se me agraverán las flores, se me agraverán las flores, se me deshoja el clavel, mírame negro, mírame después, si no me miras me moriré, mírame negro, mírame después, si no me miras me moriré, si, 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 si no me miras me moriré. Las flores de mi jardín, las tengo bien matizadas, las flores de mi jardín, las tengo bien matizadas, agua de nieve rosada, rosa casmín y clavel, mírame negro, mírame después, si no me miras me moriré, si, 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 si no me miras me moriré. Música 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 Su mirada se pierde por los senderos La pelicona lleva la vida pañuelo verde Pañuelo verde Por el que no regresa del continente La pelicona lleva la vida triste pañuelo Por el que se ha llevado su pensamiento Su pensamiento La pelicona lleva la vida pañuelo fino Su mirada se pierde por los caminos La pelicona lleva la vida pañuelo negro Su mirada se pierde por los senderos Por los senderos La pelicona lleva la vida pañuelo 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 La pelicona lleva la pelicona 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 ¡Gracias!